Tras el paso devastador del huracán Iota sobre Nicaragua, las alcaldías bajo administración opositora han enfrentado los estragos sin ayuda de las autoridades del SINAPRED ni del gobierno central. Como todo el mundo lo sabe, venimos saliendo de una tempestad, comenzando a revivir los caminos a mano, a puro pulmón de los productores, cuando los azota el otro, que no terminamos el uno, cuando el otro está en lleno. El más problema que yo he tenido, hermano, aquí en la comunicación del puente Salida Rosario, ¿verdad? Primero me apoyó una máquina, y ahora ya se aburrieron el seguro y no me quisieron apoyar. La dificultad más tremenda que tenemos ahorita es los caminos, los caminos rudales. En las comunidades están aterradas, hay muchos revenidos, el Ventorral azotó duro a las fincas, ¿verdad? En las fincas de café, los palos cajeron el café, los vieneros aterraron las fincas de café, y tenemos por lo menos de Rosario a la comarca de Guano, completamente averillado, aterrado. Tenemos Santo Domingo, cedrales, lo mismo. Tenemos paredes, tenemos arenales San Pablo abajo, unos 10 kilómetros que están trozados, allí no pasan ni motos ni nada. Y así sucesivamente fue una tragedia bien tremenda ahora en este municipio. Lanzaron un llamado a quienes puedan colaborar con estas poblaciones que fueron severamente afectadas por el fenómeno natural. Todos me llaman, tenemos a tierros alcaldes, tenemos viviendas que se las llevó el cine, el viento, tenemos casitas de plástico también, ¿verdad? Que es precaria el asunto, entonces, todas esas demandas las tengo en la comarca de Guano, incluso, pues, despejando cerca de una cantarilla que es de alto grueso del Camino de Rosario, está tuve un muchacho averillado de la alcaldía municipal, después, gracias a Dios, pues, se le dio tratamiento y no pasó más. Y más que agradecerles a nuestro Dios porque no teníamos vidas que lamentar sobre ese muchacho que fue golpeado por un trozo, ¿verdad? Bueno, la forma que yo necesitaría serían fondos, ¿verdad?, para alquilar máquinas y despejar los caminos de las comunidades, ¿verdad? Yo sé que aquí hay maquinaria, ¿verdad?, que se rentan y tenían unos fondos para despejar la gran mayoría de las comunidades que están afectadas, ¿verdad?, para que se empregue la comunicación porque estamos a la década de la cosecha cafetalera. Marcos Medina, Noticias 12.